¿Estás ciega o algo? Disculpá, no te vi. Ah, pero mirá quién me vengo a encontrar. Sos nove, ¿no? ¿Te acordás de mí? Me imagino. Soy Ayelén. ¡Dale, abrí, bolsa de papas! ¡Dale! Ay, por favor, ayúdame. ¿Qué viniste a entregar, currículums? Ay, no me digas que seguís sin trabajo. ¿Pero no eras un 10 en la escuela, mi amor? Miráte, qué pena, seguís igual. No, nada que ver, yo vine a... A dar lástima, seguro. Pero mirá que acá nadie te la va a tener. Yo soy la gerente de esta empresa y jamás tomaría una chica como vos. Hola, ma. Tranquila, ma, estoy bien. Mañana les voy a comprar los pasajes para que me vengan a visitar. No le creas a tu hija. Sigue igual de fracasada y sin trabajo. Ma, después te llamo. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta cómo tratás a las personas? Vos no me importás. ¿No te das cuenta? Este no es tu lugar. Mirá, yo me voy a ir. No voy a dejar que me sigas maltratando. Ay, espera, ¿vos no querías que hubo una entrevista? Dejame que te maquille. Ay, ahora sí, qué hermosa. Mirá, así como estás, si querés puedo arreglar para que te dejen limpiar los baños. ¿Qué pasa? ¿Te querés ir? Mirá que todavía no terminé. A ver qué es esa carpeta que tenés ahí. No entiendo. ¿Por qué tenés mi currículo? Ay, Sofí. Me crucé con una ex compañera del colegio recién. Y la verdad, pobre, su vida es un desastre. Yo tengo suerte de tenerte a vos. Eh, me tengo que ir a recibir una persona. Ahí vengo. Vente, Gutiérrez, no dejo este currículo. ¡Apa, Noe! Vení, vení, no te vayas. No puedo creer que trabajabas en esta empresa y no te crucé antes. Es que yo... Bueno, bueno, no me interesa. Anda a buscarme un cafecito, ¿querés? Y no quiero ninguna carita. O sea, mirá que mi prima es la gerenda general de esta empresa y si no me haces caso le voy a tener que decir que te eche, mi amor. Vos todavía no sabés quién soy yo, ¿verdad? Ay, Sofí, la no me acaba de tirar agua encima. Necesito que la eches urgente. ¿Qué dijiste? ¿Que me tiraste toda el agua encima? Lo que escuchás no siempre es verdad, pero lo que ves siempre lo es. ¡Ahora sí te salpiqué! Sofía, descarta el currículum de ella y el tuyo. Están las dos despedidas. ¿Y esta quién se cree que es? ¡Echala ya! ¡Estúpida! ¡En noe, mi jefa!